Ahora sí, cambiamos de tema y volvemos a lo que se refiere a Diana Zacayán. Ella fue asesinada de 13 puñaladas en su departamento en el barrio de Flores. Hay un solo imputado. Se fue postergando muchísimo tiempo este juicio. Bueno, finalmente es el día de hoy. Travesticidio. Diana, una de las primeras luchadoras de los derechos de las personas trans, fue violentamente asesinada. ¿Por qué un crimen de odio de género? Odio de género por la negocia que tuvo, por la condición de la comunidad travesti que siempre tiene una expectativa de vida, más o menos de 40 años nomás, que todos los crímenes que sufren la comunidad trans travesti son así a través de una saña, con odio. ¿Ustedes pueden llegar a sentar un precedente con este juicio? Eso es lo que esperamos. Todas las organizaciones, en el campo popular también, LGBT esperamos que se pronuncie como un travesticidio, que siente un precedente. La querella pedirá que se lo califique como travesticidio. Desde el inicio del juicio estuvo esta calificación por parte de la UFEM, por parte del Ministerio Público y también nuestra demanda como querella de Sasha Zacayán, que es hermano de Diana Zacayán. La investigación que se llevó a cabo durante dos años es muy sólida. Están documentados no solo la materialidad del crimen, la autoría en relación a Gabriel David Marino, que es la persona que va a ser juzgada en esta oportunidad, sino también todos los indicadores y las pruebas respecto a que este crimen fue motivado por odio, por odio a la identidad de género de Diana y por su calidad de referente de derechos humanos.